¡Suscríbete al canal! Hoy habrá Crash Bandicoot en honor a Crash, en honor a este gran Crash Y chicos, si queréis verme jugar, vais a poder verme jugar en Twitch, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Voy a ir subiendo capítulos aquí en el canal de este nuevo juego Eso sí, petad el botón de like Vamos a hacer una partida nueva Donde la vamos a liar, ¿eh? La vamos a liar bastante Moderno, cuando mueres siempre continúas desde el último punto de control, recomendado Cuando se te acaben tendrás que reiniciar el nivel Moderno o retro ¿Qué queréis que hagamos? ¿Moderno o retro? Cuando mueres siempre continúas desde el último punto de control Tienes un número limitado de vidas Cuando se te acaban Tendrás que reiniciar el nivel Modo retro El de toda la vida Batalla Bandicoot Opciones Vídeos Temblor de cámara Vista horizontal Vale Enfoque de movimiento Esto es el altonismo Jugabilidad Vale Audio Subtítulos Sí Tamaño de texto Medio Estilo de texto Uf El A, el A El A es el que mola Opacidad de fondo Sujecia de tamaño de texto Vamos a darle, gente Vamos a empezar partida En este grandísimo juego Tengo unas ganas de jugar al Crash Bandicoot Realmente Realmente increíble Es decir Crash para mí es 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 brutal No tener a Crash aquí Ojo cuidado Ojo cuidado Porque se viene Se viene gameplay Oh Dios Crash Bandicoot Al fin Yo El gran Neo Cortex Te tengo Donde quería Oh my goodness Y el golpe de gracia What Cállate Calla Bobo Acéptalo Entropy No lo vas a conseguir De nuevo Al menos Uka, Uka y yo Intentamos sacarnos De esta prisión Paso de escuchar Divagaciones Como un pasmarote Otra eternidad Forma de masticar Forma de masticar Portal Total Van a por Crash Van a por Crash Crash Bandicoot 4 It's about time Tenía muchas ganas De jugar a este Crash Bandicoot Muchísimas Mira Crash Me temo que esto augura Un suceso De dimensiones Terribles Siento que proviene De cumbre Insanity Vamos Deprisa Crash 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 Madre mía Crash Upa Urbuka Espiro ¿Eres este de Espiro? Me encanta Crash Bandicoot Crash Bandicoot 2 Warped It's about time Me encanta Lon No mames No mames No hay dos sombreros Vale Para saltar el Me encanta Yo soy de ir con la cruceta No con el joystick Mostrar interfaz Vale Con el L2 Se muestra la interfaz Vale Pam Pam Checkpoint Vale 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 Tenemos que ir pillando monedas Me mola Me mola Me mola este Crash Me mola este Crash Vale Que ya voy El control de este Crash No es como el Crash No es como el Crash Bandicoot Remasterizado Es decir Los controles de este Crash Están bien hechos Vale Evita Urbuka Hostia me ha dado Vale Ahí está Raña Vale Interfaz Vale Tengo cinco vidas Brutal eh Brutal este Crash La primera fase Muy guapo El contenido de historia Y todo eso Increíble What ¿Qué cojones? Voy a intentar romper Todas las cajas Qué guapo Es como interactivo Fuera Me han quitado el Fuera Vale Oye como primer nivel Y todo eso Vale Me han depulsado Para cacharte Me ha reventado Me ha reventado No lo he visto Vale No lo he visto Gente Perfecto Este es que lo he visto Este es que lo he visto El otro no lo he visto Estoy tan impactado Viendo esto No llegaré Ah pues sí He perdido una vida Tío ¡Ay! He perdido una vida Pero no pasa nada Vale Pam Papara Pam 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 Ojalá esto Está en Play 5 Vale Vale No se quedan las mazanas Arriba Como subo Allá arriba Vale Ya está Ya estaría Oye No está mal No está mal Este Crash Bandicoot Carrera secundaria Está muy bien Este Crash Bandicoot Me ha matado algún enemigo Yo siempre con la cruceta ¿Eh? Yo siempre con la cruceta Cruceta forever Cruceta forever Gente Madre mía Que se está liando ahí Vale Bueno Supongo que llegaré ¡Ay mamá! Vale Está controlado esto Está controlado Vale 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 No sé si llegaré ahí Pues sí que llego ¡Loco! Vale Vale Madre mía Crash ¿Cómo eres? Llego eh Llego al nivel 102 de 104 Me he dejado dos cajas Me he dejado dos cajas Gemas y aspectos Las gemas desbloquean aspectos Para conseguir gemas Rompe cajas Consigue frutas Goomba Busca en lugares ocultos Y supera niveles Con tres vidas o menos Contrarreloj Vale El 40% El 60% El 80% He llegado Vale Pues me vayan dando gemas Me vayan dando cosas Interesante Interesante ¿Eh? Interesante Me ha gustado Me ha gustado Cumbre Insanity Vamos a ver ¿Qué hay aquí En la cumbre Insanity? Madre mía Que guapada de juego De verdad Que guapada de juego Que guapada Pues bueno gente Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí No sé cómo se guarda No sé cómo se guarda Pero me está gustando Este Crash Bandicoot Os puedo decir que Me está molando Este Crash Bandicoot Está muy muy guapo Voy a traerlo al canal Así que darle caña Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Muy importante Esta noche o mañana Directo de Crash Bandicoot Aquí jugando con ustedes Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima chicos Chao chao